qué tal amigos buen día les saluda su amigo mister josué hoy día nos encontramos en la misión número 5 el día de ayer que fue la misión número 4 no logré grabarlo pero ahí lo tienen en mi canal de youtube en la página de comunidad ahí está por lo que el día de ayer fue un spider man buen ahí lo pueden buscar amigos y pues hoy ya tenemos la misión 5 por lo que vamos aquí en especial y tenemos la misión para ganar esta llave que se llama salvaje verse que de los bosques de los bosques así se llama esta misión para obtener la llave la cual nos da la entrada a la misión secundaria nos vamos aquí en buscar ponemos aquí Wolverine ya que ese es el salvaje de los bosques ponemos Wolverine y nos va a salir este Wolverine de una cuenta en nivel 3 le hacemos duelo y pues ya saben la dinámica tenemos que estar haciendo duelo los 28 días del mes ya que son 28 llaves las cuales nos van a dar con diferentes con diferentes señas solamente nos van a dar algunas señas y nosotros vamos a tener que ver qué personaje se identifica con esas palabras en esta ocasión tenemos al Wolverine y listo lo derrotamos y nos van a dar la llave amigos para entrar a la misión secundaria ok seguimos aquí ahí nos va a aparecer la misión secundaria bien ustedes pueden ver que me dice todo completado ok me voy aquí voy a poner recoger ahora y obtengo la misión amigos por lo que hoy día si voy a grabar la pasada que le voy a dar y hoy día me voy a llevar a mi quake de cuatro estrellas amigos porque ahí está mi quake mi quake de cuatro estrellas voy a llevar a su spot y voy a llevar a la mole para variar equipos básicamente ya repetí que ustedes no hagan eso lleven a su mejor equipo que tengan los lleven así no se les dificulta y pues vayan por todos los luchadores si tienen los personajes y como pueden ver en esta ocasión amigos me tocó el silver centurión vamos a tener que derrotarlo y pues más que todo vamos a darle aquí tenemos al plátimo platino full ok voy a darle con mi mancha solar vamos a derrotarlo vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible creo que sí son resistidos atrás otra vez tengan cuidado con eso y tiran Otra vez se puso resistido Y me mató Muérete Está medio especialón este man Como pueden ver ahí Yo les muestro la pelea Para que ustedes más o menos sepan Contra qué se van a enfrentar Así que tengan mucho cuidado En tirar golpe fuerte No lo hagan Tengan mucho cuidado En tirar un especial Solamente jueguenle a puros golpes Si es que les sale ese Platinum Pool amigos Ya vieron lo que me pasó Que les sirvo como ejemplo Para que ustedes no tengan ningún problema Bien, seguimos con el Hulk Con el clásico, el normalito Y bien Vamos, vamos, vamos Vamos a arreglar con la mole Ok Otro error Ok 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 perfecto listo listo tiro mi especial con 35 furias ok intersecto listo, eso sería todo, como pueden ver ya me tienen todo madreado pero normal no pasa nada si se puede, si puedo sacar la pelea sin ningún problema ok, seguimos, recojo mis 500 esquirlas de un cristal de 5 estrellas ok, aquí tengo que matar a esta bruja para, son 300 esquirlas de 6 estrellas, así que eso es interesante voy a darle con el suspo recuerden que en esta misión digamos que es el camino 3 llamémoslo así por caminos los ataques de los personajes místicos son inbloqueables a veces te toca un doctor voodoo a veces una bruja y si no me recuerdo cuales son los otros pero los ataques son inbloqueables así que hay que tener mucho cuidado amigos con eso como pueden ver justo lo que les estaba diciendo para que no se desconfíen y pues les vayan a impactar un golpe que les podría dejar con muy poca vida ok tíralo perfecto y con eso creo que es suficiente para derrotarlos listo seguimos avanzando a ver ahora vamos a obtener vamos a tener que derrotar a un Iron Man cosa sencilla ok, ok, seguimos, seguimos listo a este le voy a derrotar con mi mancha solar ya que los especiales cuestan un 400% más de daño y cada golpe hace 0 de daño pero si voy a ir acumulando poder ahorita lo van a ver miren voy a ir acumulando poder pero hago 0 de daño por mis golpes las desventajas si cuentan como pueden ver las desventajas si le hacen daño listo bloqueo impecable desbloqueable tíralo ok con eso ya creo que lo derrotamos es insuficiente listo logramos derrotarlo si se bloqueable porque le puse muchas desventajas así que tengan cuidado con eso y que se lleguen a preguntar por qué se se bloqueable así que así que listo aquí le voy a dar a la araña no le voy a dar a la araña ya que se entierra voy a pasar esa misión voy a darle a este platinum pull otra vez otro platinum pull aquí si hay que tener cuidado ya vieron lo que me pasó al comenzar con este platinum ok tiene poder a distancia ok ok este le voy a poner apuros golpes nada más amigos apuros golpes nada más se le jura vamos a hacer parada vamos a golpearlo normal vamos a esperar que se nos tire su especial ok no quiere tirar no quiere tirar amigos y como pueden ver encima le llaman por teléfono ok ok bueno me acaba de derrotar porque este crack no me quiso tirar su especial 1 ni el especial 2 pero no pasa nada te voy a dar con la mole vamos vamos lo bueno que tengo mi quake ahí mi quake de 6 estrellas mentira mentira es de 4 estrellas pero suficiente para poder sacar las otras peleas ok tirame este especial 1 por favor ok amigos ok recién me tiraste el especial 1 otra vez ok crack si quería que me colabores tíralo ok tíralo tíralo como vieron en la en la pelea pasada se puso recontra pasivo que no me quería tirar ninguno de sus especiales y pues logró cargar su especial 3 y derrotarme tenía muchas eficiencias por lo que aumenta su daño y bueno ok tíralo perfecto perfecto listo listo perfecto amigos listo logramos vencerlo seguimos avanzando y ahora vamos a tener que creo que esta es la penúltima pelea con esta pantera a esta pantera le voy a dar con quake a ver a ver que tal sale vamos a darle con quake vamos vamos ya estamos a nada de llegar al silver centurion amigos para lograr terminar esta misión ok 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 esta pelea va a ser recontra larga por lo que la voy a adelantar amigos la voy a adelantar esta pelea para que no se haga muy larga asi que nos vemos en unos cuantos segundos si 부탁es así las salas bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar pasando esta misión con diversidad de personajes para que ustedes vean un poco de variedad y más amigos. Se me cuidan y como siempre bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!